muy buenas chicos cómo estáis sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy nos toca hablar sobre el relicario sobre los nuevos artefactos que van a venir y si vale la pena o no recuerden que antes de iniciar este vídeo quiero comentarles que esto solamente es desde mi punto de vista puede ser que tenga una cierta ignorancia en este punto pero a mi experiencia de más de dos años pues nunca he necesitado el relicario así que pues bueno tampoco es como que sea la panacea o tampoco como que no sea necesario es una opción más para aquellos que a lo mejor no tienen tiempo de estar formando tanto como yo a mí me gusta y pues prefieren nada más cambiar algunos artefactos por otro por ver si les sale pues el artefacto bueno de un set pues bueno tienen parte de sobra y quieren uno nuevo o uno que pues no les haya salido alguna pieza importante y todo eso vamos a tomarlo en cuenta en este vídeo por lo cual antes de continuar quiero invitarlos a un sorteo en el cual tenemos cuatro bendiciones para aquellos que estén suscritos al canal de twitch ahí abajito en la descripción de este vídeo recuerden que está la información para ir al canal y suscribirse recuerden que eso obviamente tiene un costo aproximadamente 50 pesos de suscribirse pero también si usted lo hace con la prime también puede entrar en esa pues básicamente en ese sorteo chicos a partir de aquí ese sorteo ya empezó desde el día 1 de julio hasta el día 16 cuando se estrene si dios quiere la versión 4.0 de genshin que cuando estaremos haciendo el sorteo en vivo y también para aquellos que estén suscritos en esa fecha misma que acabo de decir en el canal de youtube se va a sortear una para pero no se va a sortear una para el canal de youtube así que ya sabe usted en cual quiere estar suscrito pero si recuerda que el día 16 tiene que estar presente porque si no está presente muy bueno tomaremos la lista pero tomaremos la lista de youtube para el sorteo de una y tomaremos la lista obviamente como el programa este de tulsa si no recuerdo cómo se llama en ese momento hace el sorteo si usted obviamente no está en ese momento en twitch pues no va a participar y si está en youtube y obviamente usted le mandamos mensaje en un vídeo que obviamente vamos a sacar después de obviamente saber quién es el ganador de youtube vamos a darle al menos dos días para que conteste máximo si no contesta pues vamos a sortearlo por el si la siguiente persona vale así que nada vamos ahora hacer vídeo y expliquemos bien cómo funciona esta función valga sea la redundancia sobre el cambio de artefacto bueno primero que nada vamos a la mesa de fabricación y vamos a ir aquí al relicario expliquemos rápidamente qué es el relicario el relicario básicamente es un lugar donde usted puede cambiar tres artefactos de cinco estrellas 1 2 3 por un artefacto de cualquiera de los que esté aquí vale de cualquiera de los que esté aquí que usted no tenga pero con la condición de que es al azar número uno es al azar puede salirte cualquiera de los cinco artefactos de ese número 2 los estatus no están garantizados básicamente como si tú formarán el dominio vale pero con la pérdida de tres artefactos si usted se pregunta cuál es la diferencia entre no usar el relicario y usarlo bueno os voy a enseñar un ejemplo claro usando artefactos míos vamos a buscar un artefacto ahí que tengamos poquito que no no nos sirva vale y esta es la razón por la cual yo quiero mostrarles que vale la pena o no usar el relicario bien yo he estado formando por aquí obviamente no este set no esté perdón sino este set como tal si no he estado formando un dominio donde por menos a lo largo del tiempo que ha jugado esta cuenta secundaria pues me han salido un montón de artefactos vale vamos a tomar en cuenta por ejemplo un artefacto mal y yo que tengamos por aquí llámese mal y yo este no conoce o tiene vida este no es mal y yo este tampoco de menos vamos a ver este que está mal y yo vale este que tiene vida defensa no me sirve para nadie la mayoría de ustedes diría este artefacto no me sirve y obviamente sabemos que al subir de nivel el artefacto va perdiendo experiencia al pasarlo a otro artefacto pues sí y no vale porque primero que nada esto y no me meter en contexto porque esto ya explicación de otro vídeo que sería más largo que nunca ha hecho y que pues no creo que haga porque es muy difícil explicar pero si yo lo explico en línea aquel que quiera que se lo explique más puede venir al canal de twitch y ahí se lo explico más específico pero bien para este vídeo lo más importante de un artefacto chicos rápidamente es que usted pueda sacar esa estadística escondida muchas veces decimos que un artefacto es malo porque tiene tres estadísticas malas sin saber que probablemente la estadística que está escondida pueda ser una estadística que haga un reboot y te permite obtener un artefacto tan bueno como que tenga por ejemplo una probabilidad de un daño crítico súper elevado si por ejemplo nosotros vamos aquí cuál de mis artefactos más elevado por ejemplo que tiene 22 este tiene 28 como pueden ver tiene estadísticas de ataque ataque y probabilidad probablemente el último que me salió fue el de daño crítico y logré que saliera con 28 por ciento de pro de año crítico vale entonces volviendo al caso que nos alberga en este momento que era si no me recuerdo estoy aquí vale entonces entonces no vale la pena que yo invierta en este artefacto mejor lo mando al dedicario sí y no ojo con esto vale para que yo pueda saber esa estadística de aquí y esto quiero decir lo tengo que meter cuatro artefactos de nivel 5 o de nivel oro y usted era bueno por el radicario me pide 3 así pero primero tenemos aquí y luego vamos allá y hacemos la comparación te pide 4 y 1 de 3 estrellas para subir a nivel 4 vale y usted era bueno y de qué me sirve que tú me explique eso si al final te dio ataque es un artefacto malo y es un artefacto malo pero este artefacto de cuatro estrellas no pierde experiencia no pierde experiencia y usted me va a preguntar bueno y cómo es eso posible si me acaba de decir que si pierde experiencia a partir nivel 5 6 7 8 cuando tú dejas comer este artefacto de esos niveles superiores va a perder cierta cantidad de experiencia y la pasará a otro artefacto bien como un intercambio pero en los niveles 4 no sucede así si bien va a perder probablemente un poquito experiencia no la va a perder toda como pueden ver no es aquí nuevamente quedó a 80 puntos de experiencia de lo máximo que es 5000 perdón déjeme quitar la función de aquí de música quedó a la experiencia de una barrita pequeñita que básicamente de 80 kilos muestro 80 a 5900 ahora y este artefacto es malo entonces me gasté lo mismo que un relicario no vale volviendo atrás puedo buscar este artefacto que acabo de subir por aquí que lo debo de tener en cuatro estrellas debería estar por aquí aquí está básicamente no lo cerré porque quiero usarlo ese artefacto se lo puedo dar a comer a otro artefacto de cuatro estrellas que sea muy bueno vamos a buscar uno por aquí que tengamos rápidamente por ejemplo este no malísimo este tampoco tampoco pero vamos a suponer que vamos a usar este porque no sabemos cuál es la estadística 4 entonces voy a venir aquí rápidamente déjenme que se ajuste la pantalla porque nos ajusta y está vale voy a venir aquí voy a darle a fortalecer voy a buscar ese artefacto malo que tenía y como pueden ver sube a nivel 4 que quiero decir con esto que yo ya tengo si aquí tuviera o más bien tengo alguna característica muy buena ese 4 no lo voy a perder voy a aumentar y como pueden ver la barra inclusive me acaba de regalar 500 puntos de experiencia una experiencia mayor y 500 no es mucho pero me aumentó la experiencia en 500 es decir me ahorró un artefacto y creo que no un artefacto no sé si un dorado pero por lo menos un 4 estrellas y me ahorró un artefacto de 3 o 4 estrellas que se pudiera comer otro artefacto y me mostró vale me mostró la cuarta estadística de un artefacto que ya tenía guardado pero por ejemplo este artefacto no salió bueno que por ejemplo no salió bueno a priorizar el día uno ya no va a funcionar de la misma manera bueno vamos a buscar otro artefacto por aquí que tengamos más o menos bueno y vamos a dejar este que acabamos de sacar vamos a quitar este crío vamos a buscar otro vale vamos a buscar este por ejemplo tiene dos malos que serían hasta aquí defensa y probablemente salga con uno bueno vamos a ver si es cierto que sale con uno bueno si no sale lo puedo seguir rehusando vale vamos a buscar el artefacto de crío que no salió mal y yo vale y vamos a usarlo otra vez como pueden ver se sigue conservando ese 4 vale vamos a ver cuánto ahora me dio por 2 que puede salir y encima del espejo daño crítico perdón que se me sale en el espíritu pero ahora tengo dos estadísticas buenas y una mala y encima me lo dio por 6 pero no siempre se nos va a dar por 6 pero si se va a mantener el 4 porque pudieron verlo y si no lo pueden regresar en la barrita de rezar el vídeo y para darle por 4 me ahorré artefactos me ahorré artefactos o con esto y así lo puedo hacer hasta que salga algún artefacto bueno que me sirva ya y esto es ponen cielo pero esto haga no exponencial usando la misma mecánica que va a usar para encontrar varios artefactos y este es mi secreto que yo les acabo de compartir el día de hoy en el artefacto buenos sin necesidad de cagar artefactos a los burros y un perdón por la palabrota en esta cochinada de aquí que acaban de hacer y es que es la realidad perdón que yo lo diga y es mi opinión es una cochinada porque porque si yo vengo aquí y doy estos tres artefactos aquí quien me asegura que yo voy a poder sacar no sé se me ocurre de nómada del invierno porque no quiero que no hay dos veces nunca por ejemplo no hay dos en un ese dominio nunca quien me asegura que el artefacto que va a salir aquí va a ser un artefacto bueno como pueden ver gasté tres artefactos malos para conseguir un artefacto malo básicamente es una pérdida de tiempo y una pérdida de elementos que pueden son que pueden servirles para sacar buenos artefactos vale repito nuevamente esto solamente es un ejemplo tampoco es que tenga que ser obligatorio que hagan como yo yo lo hago así porque yo bueno a mí me gusta farmear tengo el tiempo de farmear a lo mejor usted no tiene el tiempo de farmear todos los días que lo dudo y juega a genzin y ama genzin dudo que no pueden dar tiempo para farmear no tenga bien armado sus personajes y está tentando la suerte yo considero personalmente y esta es mi conclusión de este vídeo yo considero que si usted va a usar el relicario nuevo que obviamente viene aquí que os voy a mostrar cuáles son al final les muestro cuáles son los que van a venir las nuevas piezas vale la pena o no vale la pena los nuevos relicarios bueno repito nuevamente si ya usted tiene tantísimos artefactos por ejemplo ya es una persona de nivel que se yo 60 como acabamos de nosotros subir y tiene una cantidad desmedida de artefactos casi los 1500 y nos gusta tener siempre que a la hora que vaya a un dominio le diga no tienes espacio no tienes espacio no tienes espacio no tienes espacio no tenga espacio pues puede gastar los artefactos que tengas de sobra y que pues bueno no tengas guardado te da igual el artefacto que sea y lo gastes yo por ejemplo no me gusta gastarlo precisamente porque puede encontrar algunos artefactos muy buenos dentro de la basura que tengo y sin gastar recursos a lo bestia o burro pues bueno esa es la situación que yo presento y aquí están como les dije hace un momento los artefactos y perdón que si no lo mostrar al principio aquí están los artefactos nuevos que van a venir pero por ahí el set de la tenacidad de armada que es muy bueno para songly el set de pale flame que básicamente es el de eula el set de reminiscencia también muy bueno el set de emblemas sobre todo el set de emblemas muy bueno aquí abajito mío está perdón aquí arribita el set de reliquias opulentas que es para hito el set de os de o del océano que es para cocom y ahorita que está de moda cocom y y por ahí después tenemos el de vermilion que básicamente es el deseado nuevo si usted lo quiere actualizar asociado y por último tenemos ecos de la ofrenda que es el de hallato que este pues bueno pues uno de los peores creo que de todos los que están ahí creo que el peorcito junto con el de cocom y si es que no lo usas para cocom y que creo que casi nadie lo usa salvo kiki cocom y etcétera pero en fin de estas nuevos quienes valen la pena en la tenacidad de armada el emblema reminiscencia no lo recomiendo personalmente hay quienes les gusta y si acaso el de cocom y serían los tres mejores ah bueno y el de eula pero el de eula si tienes a eula si no tienes a eula pues bueno se lo puedes poner a este así ya no a razor pero tampoco es que sean tan 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 pasado de buena onda así que nada chicos espero haya gustado este vídeo ya haya servido y nos estaremos viendo en la próxima así que ya saben si os quieren usar el relicario o si les parece bien pues bueno ahí está mi vídeo y guiénse de eso así que nada saludos un abrazo y los veo en la próxima